El primer tema de nuestra agenda tiene que ver con un hecho insólito. Cuando nuestro periodista Jairo Gómez buscaba la historia de dos familias que habían firmado un pacto de paz tras muchos años de guerra y cientos de muertos, lo sorprendió la toma guerrillera al municipio de Jacopí. ¿Cómo ocurrió esto, Jairo? A ver, Ilia, nos fuimos en busca de un pacto de paz y nos encontramos con una situación de guerra. La verdad que esta es una situación y una experiencia que viven a diario muchos municipios en Colombia y Jacopí no fue ajena a una toma guerrillera. Por ello, hemos querido reconstruir la historia y mostrarles a ustedes el antes, el durante y después de una toma por parte de la subversión. Pues bien, así se inició la cronología de este hecho del cual fuimos testigos. Un día normal. La música hace pensar que aquí se vive para el trabajo del campo y de la mano fuerte. Pero un hecho sucedido en días pasados había dejado claro que antes que esa mano fuerte, la paz es posible. Dos familias, la Marroquín y los Telles, firmaron un pacto de no violencia. Es decir, le pusieron punto final a nueve años de agresión mutua, que dejó casi un centenar de familiares muertos de bando y bando. El párroco de la población fue testigo de ese pacto. Esto es un testimonio, ejemplo, para nuestro municipio, para la nación y para el mundo entero. Por eso a mí me gusta que estas cosas se publiquen, que se den a conocer, porque así es como tenemos que actuar para buscar la reconciliación. Esa certidumbre del padre Incapié era igual para todos en el pueblo. Un pacto de paz para una paz duradera. Así transcurrió ese viernes 17 de junio, tranquilo y sin altibajos. Pero ese día algo extraño sucedió. La feria ganadera, costumbre semanal, no se dio. Nadie supo decir por qué. Quienes vinieron a negociar el ganado finalmente se fueron. Otros, a lomo de caballo, regresaron a sus parcelas. Como si se tratara de un quehacer diario, esta mujer intentaba matar el tiempo cortando la hierba mala y los hijos del pueblo buscaban esparcimiento a través del fútbol, frente al ojo vigilante del abuelo que sobrevivió a la violencia bipartidista de los años 50, que en Yacopí concluyeron con la quema del pueblo, pueblo que se volvió a levantar de las cenizas. Desde esas memorables épocas, Yacopí quería dejar de un lado los recuerdos de la violencia, no obstante la presencia guerrillera y paramilitar cerca de sus límites y las rencillas familiares que desaparecieron varias generaciones. Pero no fue así. Ese conflicto entre las FARC y las autodefensas al mando del Águila Negra presagiaba lo peor y efectivamente ocurrió. Yacopí no podía ser ajeno a la guerra. Los habitantes de este municipio ni siquiera presentían cómo acabaría este día aparentemente tranquilo, ni el temor y el pánico que producen el verse enfrentados por primera vez a los peores momentos de la guerra. La toma. Esa tarde, del viernes 17 de julio, los abuelos recordaron los viejos tiempos de la violencia, pero ya con armas diferentes e ideología distinta. Su tranquilidad fue abruptamente rota. Por primera vez en la historia de Yacopí, este pueblo es tomado por la guerrilla. La angustia y la incertidumbre se apoderaron de sus gentes. El blanco inicial del Frente 22 de las FARC fue el cuartel de policía. Así controló la situación. Yacopí era un pueblo fantasma preso por las ráfagas de metralletas y explosiones de bazookas, morteros y bombazos. La alcaldía, regularmente blanco de cualquier toma guerrillera, se llenó de pánico. De inmediato vino una petición en medio de la guerra. ¡Prensa, prensa! ¡CMI! ¡Listo, vamos, vamos para abajo! Y así conocimos el objetivo de la toma. Entonces nosotros somos ese movimiento que no habíamos venido aquí, pero que ahorita venimos. Y vamos mucho más allá, mucho más allá de este pueblo lindo, que tiene mucha historia, que es Yacopí. Que tiene mucha historia, que es Yacopí. Entonces ahí quedamos, más tarde hablamos otro poquito, estoy ocupado. Estoy dirigiendo aquí esta operación. Gracias. ¿Van a atacar a la población civil? La operación civil, nosotros la atacamos. No, a los civiles nunca los atacamos. ¿No es contradictorio la reunión desde su comandante, Manuel Marulanda, con el presidente electo Andrés Pastrana? No, este diálogo... Que están hablando de hacer la paz. Sí, pero es que el diálogo es en medio de los tiros. Yo me conozco, el movimiento del diálogo es en medio de los tiros. Todavía no nos han dicho, paren. Ahorita les doy una entrevista que estoy ocupado. Ok. Para lo que tomemos esto, gracias. Solo nos preocupaba la suerte de los siete policías con que cuenta Yacopí para cuidar cerca de 25.000 ciudadanos que tiene el pueblo y sus veredas. Mientras tanto, al otro lado del frente, el objetivo era la caja agraria. En cuatro oportunidades, la guerrilla quiso volar la caja fuerte para llevarse los escasos dos millones de pesos que reposaban dentro de ella. Pero no pudieron. La preocupación de los guerrilleros se vivenció más cuando uno de sus compañeros fue retirado herido del combate. ¿Quién está ahí adentro, mano? ¿Quién se encuentra ahí? No, tranquilo. Ahí solo personal civil y hay un poco de vida embarazada. En el lado de la alcaldía. No hagan alguna trampa de mano porque no respondemos, mano. No, no, tranquilo. Fueron 150 minutos de toma guerrillera. A escasas cuatro horas de Santa Fe de Bogotá, un equipo de CMI pudo experimentar de primera mano los estragos de la guerra que solo se da en regiones donde la presencia del Estado es casi niña. Ya regresamos con el desenlace de esta historia.